Hola, ¿cómo están? En esta construcción de hábitos sobre estudianza enseñanza, aprendizaje en inglés en al menos de una hora diaria para llegar a nivel al menos a B1 vamos a ir a la clase sobre cómo cómo expresar cantidad en inglés sin utilizar números cómo expresar cantidad en inglés sin utilizar utilizar números es para eso las expresiones que nos presenta Udemy son que es para decir el más grande o una cualidad o un grado un ejemplo de ellos they had the most success they have had the most success ellos han tenido la la mayoría de los éxitos o una o una gran mayoría de éxitos many que también significa muchos ahora vamos a ir a Udemy Udemy para afrontar un poquito más acerca de esta clase entonces entramos al curso y aquí nos entra a mi aprendizaje Uy no al perfil sino a Uy aquí otra vez mi aprendizaje para ir al curso que estamos viendo que llevamos en la clase 27 de 50 y llevamos un buen adelanto y entonces aquí miremos a donde llega queremos repasarlas muchísimo para comprender todas esas palabras verbos modales y gramática asociada al inglés aquí en la clase 27 le ponemos otra vez que nos dice que es lo que va a tratar a lot of some any a few y hasta abajo tenemos a little es most many a lot of some any a few y a little entonces son las que quieren trabajar hoy a lot a lot of a lot of a lot of much many most many aquí saltaría bueno aquí está most many a lot of much aquí más no está some any a new tendríamos some de algunos any que es cualquiera y a few y a little un poco y a few y a little y a little un poquito yo diría yo un poquito entonces aquí vemos la traducción en 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 translate entonces vemos a few a few a few que no lo escribe con vamos a ver aquí lo ponemos de primero a few que se escribe f y w y que significa algunos también significa algunos a few significa algunos n que es cualquiera son que es miremos aquí son son que es alguno entonces a few es algunos y este es alguno en singular a few alguno entonces pongamos este algunos y algunos alguno y algunos puntos control x aquí control v para que nos y aquí le ponemos borrar así nos queda some que es alguno y a few que es algunos y nos quedaría también a little miremos también aquí a little a a little que es un poco o un poquito un poco o un poquito y tenemos much much que significa mucho much que significa mucho ahí tenemos las palabras que nos sirven para hablar de hablar de cantidad sin utilizar números en inglés ejemplos de uso están most most children will rather watch cartoons than going to school que es la mayoría de los niños prefieren would rather ver cartoons o caricaturas que ir but going to school ir a la escuela y i have a lot a lot of books at home yo tengo que yo tengo muchos libros en la casa yo tengo muchos libros en la casa entonces a lot of que es mucho a lot of ese no lo he mostrado si de acá en el vocabulario como el aquí a lot of a lot of a lot of que significa mucho también significa mucho a lot que es mucho aquí pongámosle much también que es a lot of y much que también significa mucho bien buena pronuncia se pega la palabra que vamos a dejar en favoritos en las notas de one note entonces tenemos cuantas palabras asociadas a la clase de cantidad una dos tres cuatro cinco seis siete y que son most a lot of much some a few any y a little entonces aquí vamos a ponerlas todas las vamos a escuchar ordenadamente para pronunciarlas ordenadamente control v y le ponen y le quitamos el significado para nada más centrarnos en la pronunciación de ellas entonces a lot of much algunos algunos quitamos todos los significados para escucharlas solamente en inglés y practicarlas con con esto software bócaro bócaro aquí le quitamos también esos asteriscos porque cuando va a pronunciar ese asterisco también lo incluye en la pronunciación no queremos que lo incluya aquí tenemos este a few a little aquí nos queda entonces most many a lot of much some a few any a little ya otra vez siempre se embró un ratito a veces ya podemos cerrar este y saltar este y esperar la pronunciación y acá miremos otra vez a ver si actualizando la página most many a lot of much some a few any a little most many a lot of much some a few any a little most most a lot of much some a few any a little much most many a lot of much some a few any a little muy bien y ya teniendo esos 7 recordar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 most many a lot of much some a few any a little estos 8 palabras asociadas a cantidad y aquí ya algunos ejemplos que ya hemos visto también está Evelyn watch a lot of movies es decir Evelyn ve muchas películas y Trinitz much water los árboles necesitan much mucha agua también la palabra del día de hoy en World Reference será a career y algunos ejemplos es he starting a career in construction este es career este es A él está empezando una carrera como ingeniero de construcción y aquí a career is the professional you choose to do for most of your life una carrera es una profesión que eliges para hacer para mucho mucha parte de tu vida she chose a career in journalist ella eligió una carrera como periodista she chose a career in journalist y también está it is also a general course of action even then it's not the professional you choose he had a short career he's a soldier when the finishes high school tuvo una corta carrera como soldado cuando terminó la secundaria entonces ellos pronuncian high school para secundaria el colex para la universidad y volvemos y lo repetimos esta he had a short career career él tuvo él tuvo una corta carrera as a soldier when the finish high school como soldado cuando él finalizó su escuela secundaria career can also means having a professional es decir la carrera career es también su significado es tener una profesión entonces un ejemplo es he was a career diplomat él tuvo una carrera como diplomático o él era un diplomático de carrera también esta expresión dig now sabías que y bueno aquí debo poner siempre para la palabra del día el vínculo para la palabra del día en word reference vamos a ver aquí no me la puede recordar word reference y vamos a la palabra del día vamos a ver si nos lo nos entrega la palabra del día desde la página y vamos a ver acceso directo a diccionarios foros de idiomas gramáticas conversaciones herramientas word of the day y vamos a la palabra del día que todavía bueno ya está como que la de mañana y aquí get the word of the day email get the word of the day email obtén la palabra del día por email bueno ya estoy suscrito entonces no me necesito suscribir aquí está la del día que es carrier aquí está entonces vamos a ir al dibujo de ella para siempre tener el vínculo de ella y todo lo que ella enseña entonces siempre crecer el vocabulario gracias a también a word reference entonces aquí le ponemos carrier la palabra del día en word reference aquí le ponemos hipervínculo implícito poniendo la corchetes al nombre y paréntesis de manera adyacente para la url aquí cortamos ya si mostramos que es carrier y que cuando dijo did you know sabías que él nos iba a hablar el did you know sobre algunas particularidades que por ejemplo de que cuando tu jefe te puede preguntar es solo por trabajo o o es o es tu carrera lo haces de manera apasionada porque finalmente nos dice que most company prefer employees who want a carrier es decir muchas compañías prefieren empleados que quieran que quieran su trabajo como una carrera que estén apasionados en crecer en ella entonces aquí le ponemos esta y también su traducción porque lo enseñaba también un muy buen profesor de acá de la seccional que uno debe escuchar la pronunciación de la seccional de la seccional en learning all you can taking more responsibility and being promoted most companies prefer employees who want a career employees who want a career employees who want a career y ya dejar la traducción también en español para el texto dice que es posible que su jefe le pregunte your boss my as you es posible de my your boss my as you pues aquí pero está de posibilidad que vamos a escucharla de nuevo para la pronunciación control v your boss may as you your boss may as you your boss may as you may as you ask you your boss may as 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 you y aquí también tenemos que vamos a hacer una colección de verbos irregulares aprendidos hoy aprendimos choos cuyo cuyo pasado es choo bueno se escribe choose vamos a pronunciar otra vez ese para nunca olvidarlo que es choos y ese es elegir y su pasado que es choos y escuchamos su pronunciación entonces miremos para siempre tener aprender nuestros verbos irregulares choos 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 la corta se pronuncia choos es el pasado que significa eligió y choos que significa elegir choos y choos 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 y bueno ya tenemos así esa lista que hemos empezado hoy con un primer verbo y la seguiremos en el enriqueciendo en todas las siguientes clases muchísimas gracias